Visión Cristiana desde Las Palmas Y oiga como dice La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es el que hoy Me te darán la solución Jesucristo es el que hoy Me te darán la solución La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es el que hoy Él te dará la solución Jesucristo es el que hoy Él te dará la solución Y así es mi hermano Dios escucha siempre Tu plegaria Claro que sí Síguele pidiendo con amor Él siempre nos escucha las oraciones Claro que sí La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es el que hoy Él te dará la solución Jesucristo es el que hoy Él te dará la solución La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es el que hoy Él te dará la solución Jesucristo es el que hoy Él te dará la solución Bueno, con esto Decimos a todos los hermanos y hermanas Arriba ese ánimo Y a seguirle siempre con Cristo Y nosotros con esto Estamos también Finalizando esta grabación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!